En el Mundial de Italia me encargó, para abrir el noticiero, una nota de la inauguración. Y es el clásico día que todo sale mal. Todo salió mal. No recuerdo bien algunas cosas, no sé si me tardé en escribir el guión. Tenía un editor nuevo y la nota se tardaba y se tardaba y se tardaba en hacerse. Yo estaba ahí con el editor. Era para abrir el noticiero y la nota no estuvo en el momento de abrir el noticiero. Entonces estaba muy cerca máquinas de videotape del estudio, donde se hacía 24 horas. Y fue como 10 minutos después de que había iniciado el noticiero. Y ya en un corte le digo, licenciado, ya está la nota. Era para abrir niño. Y entonces sí te sentías la cucaracha más grande del universo.